¿Cómo les va? La cosa no empezó bien. El verano de la selección azteca ni siquiera ha comenzado y el ambiente está enrarecido. Los resultados han dictaminado esto y hay dos cuestiones muy importantes a seguir y que preocupan. No hay gol. Se lastimó Raúl Jiménez y la selección azteca se ha quedado sin número 9 que pueda solventar el tema de la ofensiva del equipo del Tata Martino. Es increíble que en un país de más de 120 millones de personas no tengamos por lo menos 3 o 4 muy buenos delanteros. La realidad es que eso no es problema del Tata Martino, es un problema del sistema, es una cuestión mucho más profunda. Tal vez reducir extranjeros podría ayudar, pero en México eso no interesa. Lo que sí es problema del Tata Martino y es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta es cómo esperamos que los delanteros que hoy están en la cancha tengan la posibilidad de anotar si la pelota no les llega. Eso se tiene que trabajar. Va a contar con el equipo durante varios días de aquí a la Copa Oro y durante la Copa Oro para solventar este problema. Eso, por supuesto, sí está en manos del entrenador. También estuvo en manos del entrenador convocar al mexicano que más anotaciones hizo en este semestre. Pero hoy ese futbolista tiene la camiseta de Perú puesta. Eso queda de lado. Lo importante es enfocarse en lo que viene, trabajar, aunque yo no entiendo por qué se liberaron algunos futbolistas para la serie de amistosos previos a la Copa Oro. A mí me parece que es un muy mal símbolo, un muy mal signo, pero bueno, es una decisión que toma el entrenador después de que estos jugadores tuvieron una temporada muy larga. Otra cuestión. Hay que darse cuenta de la realidad. No hay que minimizar la derrota en la Liga de Naciones en contra de los Estados Unidos. No hay que guardar la tierrita abajo de la alfombra, porque ese es un gravísimo problema. Y ese mismo problema se nos puede aparecer en la Copa Oro y el proceso del Tata Martino. Créanme que no soportaría, ante la opinión pública y ante los aficionados, una segunda derrota oficial en contra de los Estados Unidos.